hola qué tal amigos y amigas del signo de virgo les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal el que vamos a hablar un poquito de todo especialmente en cuestiones amorosas para ver qué viene para ti en esta semana vamos a utilizar ángeles de la abundancia el oráculo de las visiones el tarot de los animales le norman cristales y ángeles y este nuevo tarot que acabamos de comprar tarot rider yo nunca había utilizado este tarot rider la verdad es que es muy claro para expresar la comunicación entre ustedes y nosotros así que vamos a comenzar con muchísimas ganas está tirada para mis queridos virgo y para ver qué viene para ustedes en esta semanita vamos a ver cuál es el mensaje de ángeles de la abundancia y dice organízate mejor para alcanzar el éxito es que mis virgo tienen muchas ideas a veces se diversifican a veces se pierden en una idea y necesitan estar alerta para todo lo que viene organizarse perfectamente bien para que tengan mucho éxito sobre todo vienen novedades y noticias que estabas esperando y una noticia que te va a alegrar el corazón y te va a iluminar la vida dice no permitas que la palabra organízate te intimide pues sólo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito organizar tus pensamientos tus informes el espacio donde vives y trabajas tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas y es que mis virgo a pesar de que a veces estén un poquito desorganizados saben encontrar sus cosas saben cómo trabajar a través del caos pero esta vez dice organízate un poquito mejor porque vienen más actividades y más trabajo y puedes perderte por ahí bien vamos con la energía del oráculo de las visiones para ti y para tu persona especial bueno pareciera como que tu persona especial siente que está perdiendo el tiempo con algo bien para ti viene mucho aprendizaje un equilibrio importante cuerpo mente y alma es que tienes un objetivo de vida importante virgo por eso hay cierta claridad en tu vida y a pesar de que quizás no tengas el amor que estabas buscando o aún no tengas esa estabilidad te sientes alegre por un objetivo que tienes en tu vida que estás alcanzando o que estás en vías de alcanzar bien la energía de tu persona especial en caso de no tener persona especial tu destino amoroso es una persona que siente que está perdiendo el tiempo que pasa el tiempo demasiado rápido y que no sucede lo que estaba planeando o buscando esta persona está pensando virgo que tú debes actuar que tú debes avanzar que tú debes escribirle y por eso estaba dejando pasar mucho el tiempo es una energía de la inercia del saber exactamente no es más bien el no saber qué hacer exactamente y esta persona pues está triste esperando tu respuesta sin embargo como viene un triunfo muy importante cuestiones de estudios o profesionales o de viajes tú vas a estar de momento en mucho equilibrio de hecho aquí te sale el portal 11 11 una nueva puerta se abre a tu corazón y tu persona especial está el número 38 8 9 10 11 podría ser también otro portal que se le abre a esta persona pero que va a tardar en llegar piensa mucho ti tu persona especial bien vamos con el tarot vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti esta semana este tarot y nos habla de la la experiencia de la vida y es que mis virgo hayan vivido poco o hayan vivido mucho tienen lindas y buenas experiencias y también malas experiencias y gracias a ello ha forjado tu carácter tu perspectiva de vida sueños tus ilusiones y tienes muchas ganas de volar aquí vemos justamente este pajarito que quiere pues comenzar a volar y viene un cambio una transformación importante sueños que se pudieran hacer realidad gracias a tu experiencia y quizás un puesto por ahí que te está esperando con esas cualidades o cualificaciones que tienes como persona y dice por aquí tu vida va a experimentar cambios importantes que requerirán que actúes en consecuencia no dudes en lanzarte en nuevas direcciones que tú reconoces como correctas para ti así que digo sabe exactamente si va en el camino correcto o no y a veces pudiera regular para tomar ese camino correcto el emperador ten cuidado con una persona egocéntrica en tu camino o pudiera esto enamorarte de este emperador que es una persona un poquito narcisista obviamente no del tema de la enfermedad si no hablamos de golatria hablamos de una persona que tiene una posición de poder o es importante o influyente y es una persona en la cual te pudieras fijar o esta persona se pudiera fijar en ti tienes que tener cuidado mis virgos no son personas que se impresionan con el dinero y con la riqueza ni con eso ellos le importan más la parte espiritual la parte personal y qué clase de persona es es lo que más les interesa a virgo a virgo no le importa el dinero la abundancia las ganancias le interesa la estabilidad y pudieran tenerla con esta persona nada más que hay que bajarle un poquito los humos porque en el momento se siente la última coca cola del desierto y quizás por eso está esperando que tú actúes y siente como que te estás tardando bueno las de primavera nos dice que pareciera como que pronto llega la comunicación que estabas esperando quizás cansado o cansada de esperarte y viendo que tú estás bien o por lo menos estable y entonces está como que pensando que tú le vas a olvidar esta persona quizás pudiera tener hijos o desea tener hijos o quizás tiene muchos sobrinitos pero le gustan mucho los niños y dice se te presenta una maravillosa y nueva oportunidad puede que haya sido una sorpresa pero todos modos querrás lanzarte a la acción y perseguir compasión cada una de esas posibilidades recién descubiertas así que hay claramente nos dice que vas a comenzar algo importante con una persona de mucho liderazgo el 8 de verano nos habla de esos sueños que vienen en camino algunos de mis virgos quieren ser en este 2022 padres o madres y es muy probable que ese deseo se les haga realidad ya sea de forma natural o adoptando o quizás teniendo simplemente alguna mascotita alguien que les llene ese espacio que tanto necesitan esa compañía más la compañía de este emperador que necesitan bajarle los humos y dicen sientes que la vida tiene que consistir en algo más que eso que estás viviendo así que ha llegado la hora de avanzar puede que parte de una situación que no es buena para ti o quizás te sientas arrastrado o arrastrada hacia algo que te haría feliz de un modo u otro eres tú quien toma la decisión y tiene el control de tu vida así que no le dejes la decisión a este emperador toma tú las decisiones correspondientes toma la acción vienen cosas muy importantes a mis virgos y claro que sí si son personas tan lindas y tan amables tan honestas que vienen cosas importantes que te van a hacer sonreír volver a creer en la vida pero tienes que tener cuidado porque toda esta abundancia que viene para tipos atrae competencia atrae envidias y sobre todo este emperador que va a estar atrás de ti a generar ciertas este rencillas a tu alrededor así que no te sorprenda que de pronto sin hacer absolutamente nada virgo tengas gente que te envidie gente atrás de ti gente que hable mal de ti tú simplemente virgo sigue adelante no los escuches tienen envidia de lo que estás viviendo o de lo que estás a punto de vivir y se puede que de vez en cuando choques con los demás si decides que el asunto merece tu esfuerzo y energía entonces haz todo lo que esté en tu mano para aligerar el conflicto sin sacrificar tus metas y creencias quizás por ahí alguien siente que ganó una batalla contigo pero te puedo decir que el virgo nunca pierde una guerra podrá perder una batalla pero no la guerra bien vamos a ver qué dice el de norman destino amoroso virgo 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 destino amoroso virgo virgo destino amoroso virgo 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 ok virgo si hay una persona por ahí de la cual te tienes que cuidar tiene una lengua viperina habla de tus espaldas se hace pasar como tu mejor amiga o como tu mejor amigo va a tener envidia de lo nuevo que viene para ti un nuevo contrato o un nuevo amor algo que se estabilice en tu vida y que gracias a ello vas a tener dinero para hacer viajes o para emprender algo tienes que tener cuidado con esta persona que sale dos veces en tu camino una persona con máscaras una persona que habla de ti y que puede generarte dolor esta persona puede estar directamente en tu familia o en el entorno laboral vas a tener noticias muy pronto de esta persona contigo se hace pasar como un lobo solitario o como un corderito pero realmente es una persona de la cual hay que desconfiar muchísimo pronto se van a caer esas máscaras y te vas a dar cuenta porque mis virgos son sumamente inteligentes viene para ti esa abundancia y claro la abundancia trae enemigos tiene una época de tranquilidad y algún sacrificio que podrás o tendrás que hacer por ahí en el camino para obtener estos beneficios pero vale la pena y virgo lo va a evaluar perfectamente algo nuevo vas a comenzar vamos a ver que nos hablan de este compromiso que viene para mis queridos virgo clarifícame el anillo clarifícame el anillo clarifícame el anillo clarifícame el anillo ok es algo que de pronto llega a tu vida sin esperarlo demasiado y viene un compromiso con una persona importante que me recuerda mucho ese emperador que salió ahí porque es una persona pues con mucho porte una persona con mucha importancia bien vamos a ver estas máscaras es una mujer si es un hombre del cual te tienes que cuidar y ya salieron las cartas así que vamos a ver qué te dice ok nos dice que si es alguien que necesitas analizar nos dice que es alguien que en el pasado te anhelaba pero muy pronto vas a descubrir quién es esa persona que te miente y que te intenta traicionar bien no sé si saqué tu cristal y tu ángel virgo si no vamos a sacar vamos a sacar dos bien tu cristal y tu ángel para esta semana es la rodocrocita es una palabra que cuesta trabajo pronunciar y es un ángel que te lo ofrece y nos dice que seas gentil contigo mismo contigo misma virgo porque luego te criticas demasiado o eres demasiado dura o duro contigo mismo solo por un pequeño error eres muy perfeccionista dice que veas a través de ti lo mucho que necesitas el tiempo y la curación y recuperarte así que viene ese tiempo necesario para la recuperación entre sal la pierda la pierna la piedra larimar y nos habla de emociones sensitivas y es que mis virgo no te sorprende que de repente es llores porque estás muy sensitivo o muy sensitiva y nos habla de que es tiempo de muchas emociones y de sensitividad que llamará a tu vida y que te dice cuídate de manera mayor y sé gentil contigo misma y con los sentimientos o con lo que sientes y es que siento mucho que esa persona que anda por ahí esa serpiente te pudiera generar algún estorbo te pudiera generar alguna preocupación pero si sabes liberarte con la inteligencia que tiene el virgo vas a sortear muy bien y vas a comenzar una época con mucho más interesante vamos a ver qué viene el virgo qué más nos pueden decir el tarot estamos estrenando este tarot bien en un nuevo ofrecimiento para ti un triunfo importante que no estabas esperando gracias a la llegada de estas noticias y novedades pero parece como que no es lo que estabas esperando y también estás esperando por ahí dinero de otros proyectos que te van a llegar el ángel miguel te está protegiendo viene un equilibrio importante para ti un nuevo camino paz aquí vemos cómo toca una parte del agua y una parte del pie hay equilibrio en tu vida y sobre todo en la parte emocional la luna nos habla de temas ocultos de temas que vas a descubrir y cómo no se yendo por ahí esa persona con máscaras que te oculta mucho y que se hace pasar como tu amiga o como tu amigo ojalá lo puedas identificar viene a tu vida mucho dinero y en esa estabilización también llega el amor y también llegan las envidias vas a trabajar muy duro por ese sueño por ese proyecto llega para ti y no sólo tu cumpleaños virgo sino también llega un compromiso algo que festejar pero también pudiera algo que te produce preocupación porque pudiera sentir que hay una tercera persona en esta conexión y pudiera sentir celos sin embargo tú vas a ser la elegida o el elegido en esta conexión y dice tienes que tener cuidado con un ladrón alguien que está quitando y perdón intentando quitarte la felicidad aquí está el 10 de oros y aquí está el 10 de copas es que viene una gran felicidad para ti una estabilización virgo y alguien pudiera intentar quitarte esto con preocupaciones con celos así que haz a un lado esos temores y sigue adelante con con tu vida si no le prestas demasiado atención a estos enemigos si pasas de ellos pudieras comenzar a vivir una época mucho más alegre y mucho más estable y es que pareciera como que es alguien de tu pasado que regresa simplemente para causarte algunos dolores de cabeza nos dice que esta persona que se alejó de tu vida ahora está viviendo un karma negativo por todo el daño que te hizo y quiere ofrecerte a un amor y se da cuenta que estás como ocupado o distraído o distraída y de nuevo te quiero ofrecer algo pero tú ya no vas a estar con tu ex tú ya tienes otra persona por aquí y muchos intereses y muchas propuestas económicas y laborales así que aquí te dice de nuevo viene tu ex tienes que tener cuidado porque te va a distraer de tus objetivos primordiales y si permites que esta persona entre a tu vida de nuevo quizás pudiera quitarte este amor que viene por destino a tu vida y que realmente es una persona que si vale la pena así que virgo no te distraigas mucho con tu ex aunque por ahí te te produzca sentimientos aunque te pida perdón aunque venga pues rogando esas disculpas o llore o haga algo así medio drástico no te asombres mucho por eso y sigue con tu camino virgo porque pudieras perder un buen amor por este ex que en el pasado pues básicamente te hizo muchísimo daño y que ahora está pagando un karma y que por eso ahora se acerca a ti ofreciendo algo de amor te ofrece lo que antes hubieras querido y amado pero que ya no te conviene y que ya no tiene cabida en tu vida ni en tu corazón en amigos y amigas de virgo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal de la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó como decir en francés a la próxima suscríbete 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 suscríbete